Hola crack, bienvenido a otra Naughty Euro, solo aquí tendrás la mejor información de toda la Euro 2020, no te quedes fuera del juego, no te quedes fuera de Villa Melones Show. Ayer se dieron resultados inesperados, entre Ucrania contra Austria, que se jugaban la vida, y en un centro de David Alava, Bamungarter, la alcanza a conectar, y con esto poner el resultado 1-0, que les dio la clasificación a Austria. Macedonia del Norte contra Holanda, no se dio ninguna sorpresa, y con goles de Depay, y el show que ha dado en esta Euro, Jorgino Wijnaldum, que ha sido de los mejores jugadores, anotó dos tantos más, para cerrar con la goleada. Paso perfecto para los Países Bajos, que ganaron todo, y están en la siguiente fase. Pasamos del grupo C al B, que jugaron más tarde el día de ayer, Bélgica contra Finlandia, no hubo ninguna sorpresa, y los belgas ganaron 2-0, con autogol de Hadreki, y un gol de Lukaku el 84, y con esto clasificaron a la siguiente fase. Rusia contra Dinamarca, un duelo increíble, porque los daneses necesitaban un milagro, para poder clasificar. A opinión personal, fueron los segundos mejores después de Bélgica, y aún así eran los últimos lugares, con un solo punto, y el resultado final rompió toda la Euro, porque clasificó Dinamarca, con un resultado de escándalo, 4-1, goles de Damsgaard, Poulsen, Christensen, y Male. Por su parte, Rusia anotó al minuto 70. Hasta el momento así van los octavos de final. Gales contra Dinamarca, Italia contra Austria, Holanda y Bélgica, aún esperan rivales. Y en partidazos, que definirán uno de los grupos más peleados. Hoy, tendremos a Croacia contra Escocia. Ambos cuentan con un solo punto, es salir a ganar. El empate deja a ambos fuera. Los croatas, tienen una diferencia, entre goles anotados y en contra, de menos uno, mientras los escoceses, es de menos dos. Por lo que será vital cambiar esos números, para dejarlos en positivo, si es que planean estar en esta Euro todavía. El partido será a las 2 de la tarde, y será exclusivo de Sky en México. Simultáneamente a este, Inglaterra contra República Checa. Ambos tienen 4 puntos. El empate le da la clasificación a ambos. Mientras que la derrota, los deja al hilo. Del otro partido, la diferencia de goles a favor y en contra, de los checos es de dos, mientras la de los ingleses es de uno. ¿Podría darse un necesario empate para que ayude a ambos? ¿Cuál crees que sea el resultado de ambos partidos? Ponlo en comentarios. Los brujos de Villa Melone Show han hablado, y los que pasarán a la siguiente ronda, son Inglaterra y República Checa. Lo increíble del día. Cristiano Ronaldo está en la órbita del Barcelona, y prepara una oferta demasiado jugosa, en la que ofrecerían a Griezmann, Dembeleu Coutinho. Esta parece ser la mejor oferta que tiene sobre la mesa la Juventus, Messi con Cristiano Ronaldo. Parece estar cada vez más cerca. ¿Se imaginan esa dupla infernal? Los dos mejores del mundo, desde los últimos 12 años, compartiendo vestuario. La UEFA acaba de rechazar pintar el Allianz Arena, con los colores del arco iris, esos que promueven la homosexualidad y cambio de género. Esto fue muy criticado. Sin embargo, ellos mantienen un estatus de organización política y religiosa neutral. ¿Les hubiera gustado ver el estadio, con esos colores de cara a la Alemania contra Hungría? Si el video te gustó, no falles el tiro, y dale like. Suscríbete a Villa Melones Show, donde tú eres la estrella. Te ha hablado Alex Victoria. No te pierdas Asnoti Euro. Hasta la próxima, crack.